¿Qué tal? ¿Cómo están? Recientemente el presidente Nayib Bukele acaba de hacer nada más y nada menos que un llamado a las autoridades panameñas. Bueno, algunos van a decir, ¿qué onda? ¿Y por qué está haciendo un llamado a las autoridades panameñas? Bueno, se los vamos a mostrar a continuación, así que en este preciso instante les invito a dejar su like y a compartir para poder llegar a más personas que se enteren de esa situación, mis amigos. Así es que veamos acá qué es lo que sucede, de qué se trata. Esto del presidente Nayib Bukele se lo da a conocer al gobierno de Panamá. Así es, hace este llamado a las autoridades en Panamá debido a algo que está ocurriendo y que se los vamos a mostrar acá a continuación. Así es que lo hace el presidente Nayib Bukele a través de Cancillería. Cancillería hace un llamado a las autoridades de Panamá y líderes de la sociedad civil de dicho país. Para que puedan habilitar un corredor humanitario que permita la salida de transportistas salvadoreños, quienes se han visto afectados por los cierres de carreteras. Es decir, compatriotas salvadoreños se encuentran allá, bueno, sin salida, ¿verdad? Atrapados. Están afectados por estos cierres de carreteras, así es que no pueden movilizarse. Y por eso se les pide por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de Cancillería, a autoridades panameñas, así como también a personas de la sociedad civil que están involucrados en todo esto. Vemos acá entonces, efectivamente, Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicado de prensa. El gobierno de El Salvador solicita corredor humanitario para salida de transportistas varados en territorio panameño. El gobierno de la República de El Salvador, por medio del Ministerio de Relaciones, expresa su más profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran transportistas salvadoreños afectados por el cierre de vías en Panamá. A través de nuestra embajada en Panamá, por más de 30 días, se han atendido las necesidades de alimentación y de salud de nuestros connacionales. Oígalo bien, por más de 30 días son los que llevan ya y que no se pueden movilizar hacia nuestro país El Salvador, nuestros compatriotas, nuestros connacionales. Pero ahí ha estado la embajada ayudándoles, mis amigos. Eso es lo que menciona, a través de nuestra embajada en Panamá, por más de 30 días, se han atendido las necesidades de alimentación y de salud de nuestros connacionales en estricto sentido humanitario. Sin embargo, hasta este momento ha sido imposible concretar una solución para los conductores que continúan varados en territorio panameño. Por lo anterior, apelando a las históricas relaciones de amistad y cooperación existente entre El Salvador y Panamá, nuestro país hace un llamado a las autoridades competentes y los líderes, por acá es lo que menciona, y los líderes de la sociedad civil que mantienen los cierres de vías a que habiliten un corredor humanitario para que nuestros compatriotas puedan salir de Panamá a la mayor brevedad posible. Bueno, ahí tienen, de eso se trata, mis amigos. Este es el llamado que se hace por parte del gobierno del presidente de la Ukele a través de Cancillería para lo que es el gobierno de Panamá, así como también para los miembros de la sociedad civil, que son los que tienen en este momento los cierres de esas calles, ¿verdad? Y que abran un corredor ahí humanitario para poderlo dejar pasar. Ya van más de 30 días. Y lo que se ha estado haciendo es dando ayuda netamente humanitaria, es lo que dice alimentación, es lo que le ha estado prácticamente dando la embajada de nuestro país, El Salvador, allá en Panamá. Así es que es un caso bastante delicado, ¿verdad? Y se hace el llamado a las autoridades para que, bueno, vean cómo poder habilitar ese corredor humanitario para que nuestros compatriotas salvadoreños retornen a nuestro país. El Salvador ya tiene varados ahí bastante tiempo. Así es que ahí está el llamado que hace nada más y nada menos que el mismo presidente Nayib Bukele a través de la cancillería, a través de cancillería, ¿verdad? Así es que vamos a estar pendientes de ese caso, el cual está bastante, como podríamos decir, mis amigos, interesante lo que está sucediendo, ¿verdad? Y al mismo tiempo preocupante, porque no hay manera hasta el momento que puedan retornar a nuestro país El Salvador, nuestros compatriotas, porque están ahí varados en esto. Es decir, en un problema de otro país, de ciudadanos de otro país y nuestros conciudadanos, no poder retornar a su país, a ver a sus familiares, bueno, realizar su vida tal cual como debe ser normalmente, ¿verdad? Simplemente ir, llevar, digamos, productos, regresar. Y eso es todo, mis amigos. Trabajo. Pero en este preciso instante no se pueden movilizar. Así es que ese es el mensaje que envía el presidente Nayib Bukele a través de cancillería para el gobierno panameño. Por otra parte, les quiero mostrar cómo el arzobispo de San Salvador hizo un llamado también a nada más y nada menos que a los políticos de nuestro país El Salvador. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, hizo un llamado este domingo a los partidos políticos para que en las próximas elecciones se desarrolle una campaña política de altura. Además, pidió que se respete la voluntad del pueblo salvadoreño en las decisiones que tomen en las urnas. Vamos a escuchar lo que mencionaba por acá. Nada más y nada menos que el arzobispo José Luis Escobar Alas. Suelta la DJ. Vamos a las personas dedicadas a la política a desarrollar una campaña de luchadura cívica, fundamental en el respeto lúdico y el máximo respeto al pueblo. Bueno, ahí tienen esas son las declaraciones por parte del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. Claro que sí, ¿verdad? Es lo que se pide, ¿verdad? Que se respete nada más y nada menos que la intención o la decisión del soberano, el pueblo salvadoreño. Bueno, nosotros estamos dispuestos a nada más y nada menos que a dar el voto para que continúe el presidente Nayib Bukele, así es, al mando de nuestro país de Salvador, para que pueda continuar llevándolo por el camino correcto, por la ruta correcta, así es, el lado correcto de la historia en donde vamos a dejar atrás todo lo malo, mis amigos, la delincuencia, la falta de economía, todo eso va a quedar en el pasado. Porque se está trabajando por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele para poder impulsar estrategias que saquen adelante nuestro país de Salvador, de donde lo dejaron hundido los mismos de siempre ARENA y EFMLN. Ha mejorado el área de salud, de educación, ha mejorado el área, bueno, ya no se diga, ¿verdad?, en lo que es seguridad. Lo mejor que tenemos en este momento pasó a nuestro país de Salvador de ser el país más inseguro del mundo, ahora ser el país más seguro del continente. También, también, ahora, mis amigos, el turismo es algo por lo cual se conoce a nuestro país a nivel internacional. Todos quieren viajar a nuestro país de Salvador, incluso hay aerolíneas españolas que ahora están publicando en sus aviones que vengan acá a nuestro país de Salvador. ¿De qué manera? Bueno, a través de mostrar lo que son imágenes. Por acá tenemos el anuncio que hacía una aerolínea de lo que es española, por acá se los vamos a mostrar. Vean esta imagen para que vean que efectivamente esto es lo que ha colocado la aerolínea Iberia. Ahí dice Surf City y aquí pueden ver, miren, el sol, playas, olas, surf, volcanes, así es lo que identifica a nuestro país de Salvador, porque ellos están a la expectativa de que en este momento nuestro país de Salvador es un país que atrae a personas de otros países. Así es que aquí ven, miren, en esta imagen se logra ver cómo ellos estaban colocando eso en el avión. Acá vamos a ver, mostrémosles este video. Descubre El Salvador, un país que despega y lleva el surf a lo más alto. Ahí está. Y luego vemos cómo ellos entonces trazan la idea, se muestra ahí lo que quieren estampar en el avión. Y luego ya inicia el trabajo, ¿verdad?, para poder colocar lo que es ese donde se menciona Surf City y las imágenes del sol, las palmeras, la playa, las olas, el surf, volcanes. Y bueno, queda plasmado en ese avión, tal cual como se los he mostrado, ¿verdad? Ahí está, miren, ahí estaban trabajando para dejar plasmado eso que caracteriza a nuestro país El Salvador. Ahí está, miren, chulada, ¿verdad? Ese es el trabajo que realizaron y bueno, al final nosotros ya lo vimos, ¿verdad? El resultado final es el que les mostré en la imagen del avión. Aquí, miren, ese es el resultado final. Bueno, así es que eso es lo que se encuentra ocurriendo en nuestro país El Salvador. Excelente, ¿verdad? Dejen su like y compartan, mis amigos. Hasta acá con este segmento informativo. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.